El grupo aeropuertario hoy presentaron su plan quinquenal de inversión que incluye, bueno, que por fin vamos a tener, esperemos que ahora sí tengamos un aeropuerto digno, bien presentado, con techumbres para que no te mojes cuando vayas de la terminal al estacionamiento, que tenga condiciones de un aeropuerto de primer mundo como pensamos que Guadalajara puede tenerlo. Hoy ahí en su evento de la Expo Guadalajara, donde se reunió la crema innata del sector privado, ahí los inversionistas anuncian esta inversión, estuvieron autoridades, todos en una comida que se ofreció y, bueno, pues ahí se está anunciando precisamente la inversión de 25 mil millones de pesos. La presidenta del grupo aeropuerto del Pacífico, que es Laura Díez Barroso, bueno, pues anuncia mejoras para muchos de sus aeropuertos y nuevas inversiones como en el caso concretamente del de Guadalajara. Uno de los principales proyectos que vamos a ejecutar se encuentran la construcción de una nueva terminal de pasajeros en el aeropuerto de Guadalajara, que duplicará los metros cuadrados existentes y nos permitirá construir la segunda pista para aviación comercial. Estamos seguros de que este proyecto marcará un hito en la competitividad del Estado. Estuvo como representante del gobierno federal, Carlos Alfonso Morán, que es el subsecretario de Transporte del gobierno federal. También habló. El sector aeronáutico nacional es fundamental para el desarrollo de los negocios, para el desarrollo del turismo. Su contribución a la economía nacional está fuera de toda duda. Durante el año pasado, el sector atendió a 155 millones de pasajeros y tuvo un incremento del casi 3.7% respecto a 2018. A ver, yo ya no le entiendo, cada día le entiendo menos a este gobierno. El subsecretario reconoce del crecimiento en importancia de aeropuertos competitivos que reciban más pasajeros. Pero el gobierno de López Obrador, de él, canceló el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y están construyendo el ejército un aeropuerto en Santa Lucía que de acuerdo a autoridades internacionales, pues entra en conflicto con el aeropuerto viejo de la Ciudad de México que va a sufrir una renovación. En fin, esto es lo que comenta sobre el aeropuerto al dar la bienvenida a esta inversión que hace el grupo aeroportuario del Pacífico. Pero también estuvo el gobernador que luego de su macroexcursión llegó tardecito, llegó después de las 3 de la tarde a la comida y a reunirse con los inversionistas. Esto fue lo que dijo el gobernador de Jalisco. Tiene una relevancia extraordinaria para Jalisco por muchas razones. Desde hace mucho tiempo se ha planteado la idea de que nuestro Estado puede consolidarse, ya lo es, pero puede hacerlo con mucha mayor fuerza, como el hub de carga más importante en el país, el hub de carga aérea más importante del país. Todo el debate que hoy se da en México en materia de aeropuertos, creo que al mismo tiempo representa una oportunidad para nosotros. Claro, es una oportunidad. El que no se haya hecho el aeropuerto de la Ciudad de México el nuevo, le permite a Guadalajara lo que ya está sucediendo, convertirse en el primer aeropuerto de carga del país, el más importante, y pronto, ya este año, se han anunciado los primeros vuelos directos a Europa. Entonces, eso, fíjate que perjudicó de alguna forma y creó desconfianza en el país con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en cierta forma ha beneficiado al occidente para convertirse en un aeropuerto que pueda de aquí generar vuelos internacionales a Europa, a Asia, y bueno, a Estados Unidos y Canadá, ya hay muchos desde Puerto Vallarta y desde la misma Guadalajara. Así es que, por lo pronto, el día está anunciado, las obras empiezan mañana, según anunciaron, empezarán con la segunda pista y la construcción del nuevo edificio terminal. Aquí más o menos para que usted se ubique, tuve oportunidad de ver el proyecto, la pista, la segunda pista, va a estar, digamos, si usted conoce el aeropuerto, va a estar pegada al actual edificio terminal y ese edificio terminal, el nuevo, va a estar construido, digamos, en la zona donde actualmente sales del estacionamiento. Ahí hay un terreno enfrente, ahí se va a construir la nueva terminal de pasajeros. Así es que, bueno, ahí está más o menos como le estaremos luego platicando sobre este asunto. Así es. Por lo pronto, es el presidente de este grupo, el GAP, el director general de este grupo, el que dice que no van a tomar ni un solo terreno, ni un solo metro de elegido El Zapote y pues que más bien los terrenos que van a tomar son de elegido de Santa Cruz del Valle. Tienen mucho que ver con la adquisición que hicimos por 750 millones de pesos al ejido de Santa Cruz del Valle el año pasado. Digamos, para poder hacer la segunda pista tenemos que mover una zona de hangares, diferentes áreas, que estamos mudando esos terrenos. Entonces, sin esos terrenos no hubiéramos podido hacer la segunda pista. Raúl Revuelta, director general del GAP, dice que las obras se comenzarán de inmediato y estarán contemplando también en un lapso de tres años aproximadamente para concluir con ellas. En lo referente al conflicto donde los ejidatarios reclaman, los ejidatarios del Zapote reclaman el pago por los terrenos que ocupa el aeropuerto, es el director el que señala que el gobierno federal es el encargado de resolver este tema y como ya lo hemos comentado, pues tampoco el gobierno federal se ha hecho responsable. No, y el grupo aeroportuario ha levantado la voz, están, pues el estacionamiento, ya le cerraron los baños, ya le apagaron las luces, un desorden como usted ya vio, que le hemos presentado las imágenes y bueno, no hay quien meta orden, esa es la realidad.